Dice Aristóteles, y corrobora Santo Tomás, que los hombres son por naturaleza unos superiores y otros inferiores. Los inferiores son los bárbaros, que no viven conforme a la razón natural y tienen malas costumbres. Y es de recta razón que los bárbaros sean sometidos a los que no lo son, y que así los indios obedezcan a los españoles. Y si no puede ser por la paz, habrá de ser por las armas, y esta guerra será justa. Pero vuestra reverencia, hermano Sepúlveda, no interpreta bien a Aristóteles, porque él habla de cuatro clases de bárbaros. Y los indios, a los que yo conozco, no son bárbaros propiamente dichos, o sea, crueles y sin razón, sino que poseen razón suficiente y bien podrían gobernarse por sus propios medios. O no hay razón en quienes han construido esos grandes templos que nos admiran, y por su razón hay que llevarlos a la civilización y a la fe de forma pacífica, y no a través de la guerra. Habláis, habláis, trae Bartolomé, de los grandes templos como signo de razón, pero también las abejas construyen panales prodigiosos, y no por eso se les presupone razón. Mirad, por el contrario, esos grandes pecados de estos mismos bárbaros, que comen carne humana y la ofrecen a sus ídolos. Estos pecados contra la ley natural ya fueron castigados por Dios en los antiguos habitantes de la tierra prometida. Y del mismo modo es de justicia que la idolatría y blasfemia puedan ser vencidas con la espada, pues es justo hacer la guerra a los idólatras, para que los infieles puedan oír la predicación de la fe y observar la ley natural. Muy equivocada está vuestra reverencia, pues habláis de castigar al idólatra. Pero el castigo sólo puede imponerlo quien para ello tiene jurisdicción. Y aquí la jurisdicción no corresponde al príncipe, ni siquiera a su santidad, porque estos indios no serán del todo desconocidos, luego no son súbditos del príncipe, ni tampoco conocían la fe, luego al no ser súbditos de Cristo, no han de estar sometidos al fuero de la iglesia. Tendremos que dejar entonces que todos esos inocentes, víctimas de la idolatría, sigan siendo sacrificados por millares en los altares de los demonios. Porque por millares fueron sacrificados todos los años más víctimas inocentes que las que causaría una guerra justa contra los idólatras. Todos los hombres están obligados por ley natural a defender a los inocentes. Y sólo se los podrá defender si los idólatras son sometidos por otros hombres mejores. Hombres que, por ser cristianos, aborrezcan los sacrificios. Hermano, hermano, mal podremos defender a los inocentes si los matamos en la guerra. No será mejor favorecer que cambien de religión por vías pacíficas. Aquí no estamos hablando de crímenes comunes, pues ¿dónde se ha visto que sea todo un pueblo el que delinque? Esos sacrificios proceden de la ausencia de fe, pero no de la maldad. La naturaleza nos enseña que es justísimo que ofrezcamos a Dios las cosas más preciosas. Y ninguna cosa hay tan preciosa como la vida. Luego está en la naturaleza que los que carecen de fe, sin otra ley que ordene lo contrario, inmolen incluso víctimas humanas al Dios que tienen por verdadero. Nosotros reprobamos esas prácticas según el mandamiento de la fe verdadera. No matarás, pero por lo mismo, no podemos matarlos para que vengan a la verdadera fe. Pues yo sostengo que, para traerlos a la fe, no es ilegítimo el recurso a la fuerza. Es de derecho natural y divino, siguiendo a San Agustín, corregir a los hombres que yerran muy peligrosamente y que caminan hacia su perdición. Atraerlos a la salvación es de derecho. Y además, es un deber que todos los hombres de buena voluntad querrían cumplir. ¿Pero qué dice este hombre? Dos formas hay de hacerlo. Una, a través de exhortaciones y doctrina. Otra, acompañándolas de alguna fuerza y temor a las penas. No para obligarlos a creer, sino para suprimir los impedimentos que puedan oponerse a la predicación de la fe. Hemos visto que los indios, una vez sometidos al poder de los cristianos, se convierten en masa y se apartan de los ritos impíos. Y así, en pocos días, se convierten más, y más seguramente, que los que se convertirían en 300 años de exhortación. San Agustín defiende el uso de la fuerza, sí. Pero sabe vuestra reverencia que lo hace específicamente para con los herejes que están bajo la jurisdicción de la iglesia. No para con los infieles y paganos, que no lo están. Los indios son infieles que no están bajo la jurisdicción de la iglesia. Luego, la forma correcta de obrar con ellos no es usar la fuerza, sino convocar a los indios y, de forma pacífica, invitarles a abandonar la idolatría y a recibir la predicación.